...el Evangelio, porque es poder de Dios, amén. Muchos se reivindan, gloria al Dios, se reivindan a todos, gloria al Señor, pero el Evangelio estaba, y yo, amén, y yo que tenía presente esto, cuando yo iba, como dije, gloria al Señor, me la previénte, yo decía, no me resuelto del Evangelio, porque es poder de Dios. Y les digo esto porque, al ver, hay veces, hay veces que hay muchos hermanos que los saludan a los corazones, y es porque se les contaban, y entonces, como que volvían a la cara para otro lado, gloria al Dios, a tu nombre, ¿qué es el que dice? A tu nombre, a tu nombre, gloria al Señor, amén. La gente ve en el cambio, en uno, gloria al Señor, y nos invitan a Dios. Bueno, bueno, mira, nada, no puedo creer, igual al Señor, lo que decía, que a tu nombre, y me dice, como ven, en el bar, y dos días me gusté, en un bar que va a la casa, y entonces, me decía, al que no lo creyó, que estábamos hablando, de una fiesta, y él le dice, así que puedes responder el mensaje, me dice él. Entonces, estamos con los hijos, y él, tú como eres, tú eres, tú sabes, oye, así que tú eres, pero oye, no es malo, oye, qué bonito. Y el mensaje era más rápido, 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 porque le daba otra pelea. Si, por ejemplo, antes de que cada día, gloria al Señor, oye, era perdido, y el mensaje se salió por miedo de allí.